y las autoridades de salud investigan la muerte de dos mujeres que fallecieron luego de realizarse procedimientos estéticos. Lo que llama la atención es que ambas lo hicieron en clínicas habilitadas y con cirujanos avalados por la Sociedad de Cirugía Plástica. El primer caso fue el de una mujer que llegó de Chile y se realizó tres cirugías estéticas el mismo día. Ella no quiso quedarse en el centro médico y se fue para su casa donde su estado de salud se complicó y murió esperando atención. La otra fue una mujer proveniente de España quien se realizó una liposucción y a los tres días murió en la clínica Rey David. Este es un tema que estamos revisando porque sucedieron en clínicas habilitadas para prestar este tipo de servicios, sucedieron con casos de cirujanos plásticos pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. El secretario de Salud de Cali reiteró que todas las cirugías son riesgosas y que de cada 100, una o dos pueden complicarse. De 100 cirugías, una se complica, una puede ser una muerte y recordar esto, que estos procedimientos no son inocuos y que no se tratan de procedimientos que la gente puede estarlos realizando de manera periódica, por ejemplo. La doctora Lina Triana precisó que el paciente debe atender las recomendaciones del médico. Además, entre más cirugías y horas en el quirófano hay más riesgo. Obviamente seis horas, pero también qué parte del cuerpo se le tocaron y cuánta grasa, por ejemplo, y sangre perdió la paciente en cirugía. Si removemos grandes volúmenes de grasa, pues de pronto es importante que la paciente se quede hospitalizada en observación. Obviamente si sacamos grandes cantidades de grasa, también sale acompañada de sangre, la paciente puede tener anemia. Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en Cali se realizan el 19% de procedimientos estéticos de todo el país. Los principales son liposucciones y cirugía de senos.